Bien, Radio 7 está en la plaza de Villa Unión, en estos momentos está Sonia, la mamá de la chica. Yo voy a seguir manteniendo, digamos, la postura de un medio de comunicación. La mamá de la chica supuestamente abusada, hasta que no tenga la palabra oficial de la justicia. Uno se tiene que manejar así de esta manera. Y ellas están en una manifestación en estos momentos. Sonia, ¿le puede contar a la gente qué están haciendo acá? ¿A qué se debe lo de ustedes hoy acá? Yo hago esto porque quiero que agilicen el trámite. Lo que yo pido es justicia por mi niña, tan solo de 11 años. Quiero que hagan rápido lo que tengan que hacer porque esto está muy lento, muy lento. Y lamentablemente es la que sufre las consecuencias, es la niña. Ese hombre me le arrebató toda su infancia. Ella no es la nena que ella suele ser. Está muy triste, no me come, no duerme. Y la verdad que, no sé, que es lo que esperan. Lo que yo quiero es que ya lo trasladen a él y le den su castigo que él merece. ¿En estos momentos él está detenido acá? En este momento él está detenido y ya las declaraciones se hicieron, tanto como parte mía, como parte de la nena. Ya el doctor le ha revisado a la niña. Y bueno, estamos esperando más respuestas, queremos más respuestas. Quiero más respuestas, quiero que ya se castigue ese hombre. La nena no me quiere salir ni a comprar, tiene miedo, tiene pesadilla, llora, grita su nombre. La verdad que esto, yo he estado sola hasta el momento sin amparo de la ley. Recién ayer me mandan la citación para obtener un abogado. Y lamentablemente esto es muy triste, muy triste porque la justicia está muy lenta. Y hay una criatura tan solo 11 años que es infeliz, me la quitó la niñez, me la marcó a mi hija. Porque ya no es la niña de antes y quiero que pague, que pague, como tiene que ser, que lo que esperan, que salga en libertad y agarre otra criatura. Yo no sé, pero ese tipo tiene que pagar, pido justicia. Eso es lo que yo quiero, justicia, que no calle la gente, que la ley pese sobre él. Así como él le pedía a mi hija, mi hija le pedía clemencia, que la alargue. Pero él no, le tapaba la boca para que la niña no grite. Pido justicia, es lo único que yo quiero, que él pague nada más. Sonia, pero por lo menos después de haber conversado con nosotros al aire, ¿hubo alguna reacción? Porque la primera vez que conversó con nosotros no pasó nada. Nada más después como que nos tuvimos que enojar nosotros también desde la radio como para que se mueva algo, alguien haga algo. Y eso se ha conseguido. Sí, me llamaron del Consejo de la Mujer, me dijeron que me iban a citar para poner un abogado. Así que ya el lunes 26, tengo a las 11 de la mañana, ya dispongo de un abogado. Pero ya pasó una semana, una semana que me pusieron recién el abogado. Si yo no pido que a mi hija la vea el médico forense, no me hubieran mandado. ¿Qué hubieran esperado? La cámara que ese, cuando mi hija se retorcía de dolor por ese hijo de puta. Cuando mi hija me decía, mamá, no puedo más el dolor, no aguanto más el dolor, que me tuve que enojar yo y pedir yo para que la revise el médico. Por lo tanto, no me la iban a revisar a la criatura. O sea que ahora ya puede tener un abogado, pero esto va a ser para la semana que viene. No ahora, sino para la semana que viene. Además la ha revisado el médico forense, me dice el doctor Veragua. Bueno, por lo menos algo se ha conseguido. Sí, tuve que salir a hablar, a gritar y ahí para que puedan reaccionar. Y bueno, ya a partir del 26 cuento con el apoyo de un abogado y gracias a Dios pude lograr que me la revise el médico forense. Pero el tema es la niña que ya no come, no duerme, tiene pesadillas con el hombre, le grita su nombre. Ya no es la misma niña de antes. Bueno, y la condición de usted que es la única que mantiene, digamos, la casa o el sostén. Usted tenía que salir a trabajar, hacer trabajo de, digamos, en domicilio para poder mantener a la familia. ¿Cómo está esa situación? Y yo soy en mi casa, soy madre y padre. Va a ser un año que fallece el papá de mis hijos. Ahora el primero de enero va a ser un año. Y sí, yo hago lavado, planchado en mi casa. Soy empleada doméstica. Y yo trabajo, trabajo en la mañana, como trabajo en la tarde. El día domingo yo me dedico a lavar y planchar sopa ajena. Y yo mantengo a mis hijos y soy yo. Y sí, él ha sido mi ex pareja, pero él nunca aportó en mi casa. Bien, ¿su hija ahora dónde está? Ella está en mi casa. Está ahora en mi casa. Ella se encuentra en mi casa. Pero sigue con ese trauma, que eso es lo que más afecta a todos. Ella no quiere salir, ella no quiere ir a comprar. Tengo los negocios cerca, no, no quiere salir. ¿Once añitos? Once años tiene ella. El 26 de enero cumple, 12 años cumple. Y ella me dice que tiene miedo que la pareja, yo le hablo, le digo que él está detenido, que no lo van a dejar salir. Escucha rumores. Entonces, tiene miedo. Ella tiene miedo. Ella, la semana que viene, empieza a ir a un psicólogo. Porque, ¿cómo será el terror que se orina en la cama? Cuando grita el nombre de él, se orina en la cama. Bien. Bueno, señora. Yo, vamos a seguir nosotros mostrando esta imagen, o este caso, o este tema. Porque también, al ser de la sociedad, de la comunidad, no vamos a permitir que ocurren este tipo de cosas. Porque hoy le pasó a ustedes, desgraciadamente. Pero mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Así es que, vamos, cuando necesite, nos hace una seña, un aviso y vamos a estar nuevamente acá. Muchísimas gracias, le agradezco. Y yo siempre he dicho de un principio que estoy haciendo esto, que yo no voy a parar hasta que él pague. Hasta que él pague. Aunque yo golpee puertas, aunque grite. Y si acá, si acá no me pasan la pelota que me tienen que pasar, yo viajaré a La Rioja. Y allá voy a gritar hasta que mi hija pague el daño que le hizo. No le va a alcanzar los años, porque la niña queda marcada. Pero tiene que hacerse justicia. Es lo único que yo pido, por favor. Justicia. Bien. Bien, gracias. Bien, ahí está. Radio 7 mostrando esta imagen. Esto está, en estos momentos, en Plaza San Martín. Acá, en un lateral de la comisaría. A ver, vamos a mostrar. Nosotros acá, giramos la cámara, y ahí está la comisaría. En estos momentos, ellos están acá, sobre la plaza, manifestándose así pacíficamente, pero por este hecho que usted ya ha tomado conocimiento también a través de Radio 7. Esto es todo. Nosotros nos vamos ahora a Estudios Centrales. Gracias. Gracias.